hola a todos y hoy vamos a comparar lo que es el facial de pico 4 ultra versión de beta tester al de pico 4 que dicen que es igual que la versión de pico 4 ultra que está a la venta y si la ponemos de frente ya vemos que es totalmente diferente ya que esa es ovalada y la otra tiene una especie de cuba muy pronunciada adelante totalmente diferente otro de los puntos es los puntitos de anclaje ya que pico 4 ultra la versión estándar tiene imanes y la de pico 4 la versión de tester no trae imanes pero traen unos tochitos de plástico que se clavan en la parte frontal de las capas pero la de pico 4 son redonditas y la de pico 4 ultra versión de prueba son más alargadas son como rectangulares el lateral como estamos viendo también es diferente en el plástico y la esponjilla es mucho más grande en la de pico 4 que la de pico 4 ultra versión de beta tester y ya os digo yo que la versión de pico 4 ultra beta tester es mucho más cómoda y se adapta mejor a la cara como estáis viendo es muy fácil de diferenciar una mascarilla un facial que el otro facial por la parte de abajo más de lo mismo esta es ovalada y la otra tiene una pequeña pestaña que la hace a mucho más pero todo esto es debido por en la espuma que es mucho más grande y necesita pues más base para recoger esa espuma así que ya sabéis si tienes unas pico 4 ultra o cuando las tengas revisa a ver si la versión que tienes es como la de pico 4 ultra beta tester y ya sabéis como digo siempre si os gustan estos vídeos suscribiros dale al like y hasta luego